Gente, vamos a ver muy rápidamente cómo ha ido el partido de hoy de Liga entre el FC Barcelona y el Eibar. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos a ver cómo ha ido el partido de hoy contra el Eibar. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final de este corto vídeo y que nos dejes un buen like sin más dilación. Vamos a ver chicos cómo ha ido el partido. Resultado final, un gol a uno de nuevo el Barcelona que no puede coger una racha positiva de 3 o 4 partidos consecutivos. Pinchazo en el Camp Nou. Se adelantó el Eibar con gol de Quique García en el minuto 57 de partido. Y empató Ousmane Dembélé con un golazo en el minuto 67. Vamos a ver qué alineación ha sacado esta noche Ronald Koeman en el Camp Nou con Marc André Terestegen en portería. Con tres centrales, por tanto sigue con el nuevo sistema de juego un 3-4-2-1. Oscar Mingueza, Araujo y Climent Lenglet. Bandas para Serginho Dest y Junior Firpo. Doble pivote, Middalen Pianic, Frenkie de Jong. Medias puntas para Pedri y Griezmann que jugó en lugar de Leo Messi. Y arriba Martin Bradwhite salieron durante el transcurso del partido. Sergio Busquets, Ousmane Dembélé, Riqui Puig, Filip Coutinho y Francisco Trincao. Vamos a ver muy rápidamente las estadísticas del partido. Tiros 16 para los culés, 9 para el Eibar. Tiros a puerta 5 para el Barcelona, 3 para Eibar. Posesión 74% Barcelona, solo 26% para los Eibarreses. Pases 661 Barcelona, 226 Eibar. Acierto en los pases 87% Barcelona, 61 Eibar. Faltas 6 para los Blaurana, 15 para los Vascos. Tarjetas amarillas ninguna para Barcelona, 2 para los Guipuzcoanos, ninguna tarjeta roja. Fueras de juego 6 para Barcelona, ninguno para los visitantes. Saques de esquina 5 para los locales y 7 para los visitantes. Después de este partido, vamos a ver la clasificación. Y es que el Barcelona se queda en sexta posición a la espera de los demás partidos. 25 puntos para Barcelona que está a 7 puntos de un Atlético de Madrid que tiene, recordemos, dos partidos menos y también tenemos al Real Madrid con 32 puntos con los mismos partidos del Barcelona. Por tanto chicos, ha perdido una gran oportunidad el FC Barcelona, ya que dependiendo de los resultados de los rivales podía incluso haberse colocado en tercera posición, paso atrás en la liga. Y ya para finalizar y a modo de anécdota podemos decir que Leo Messi que aterrizó hoy mismo en Barcelona pocas horas antes de empezar el encuentro se personó en el Camp Nou y ha podido ver, como podéis ver aquí, el partido en la grada junto a los lesionados Jordi Alba, Sergi Roberto y Ansu Fati que, como decimos, vieron en directo el nuevo tropiezo del Barcelona. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que nos la dejéis en los comentarios.